Lo que cae en las flores es un podcast para mujeres valientes, mujeres que ya no quieren encajar en ninguna etiqueta y mucho menos en un mundo definido por otros, mujeres que están listas para florecer y brillar con todo el esplendor de sus pétalos, vamos mujeres como tú y como yo. Por eso es que hablaremos de todos esos temas que creímos que jamás nadie entendería, esos temas que callamos por miedo a ser las raras. Yo soy Tamara Luque y seré tu guía en este emocionante y retador viaje para reconectar con tu autenticidad y tu poder personal. ¿Estás lista para vivir una vida con propósito y pasión? ¿Estás lista para florecer sin miedo a que te miren? Hola, hola florecilla, bienvenida un día más a lo que callan las flores. ¿Ves señales? ¿Eres esa persona que eres capaz de ver las señales de la vida o del universo o no? Para nada. Te quiero compartir una experiencia personal en el episodio de hoy y justo es sobre las señales. Quiero decirte que la vida nos guía y nos da mucha más información de la que pensamos sobre hacia dónde ir. Y esa sensación de estar perdidos creo que es más una... estar atoradas más que realmente que no sea así. Creo, y lo que yo siempre digo ahora es que es importante tener el canal limpio, ¿no? El canal de información porque en realidad cada vez cuanto más conectadas estamos con nosotras mismas, nosotros mismos. Y también con los ciclos de la vida, con la naturaleza, es más fácil ver las señales. Y no creo que sea algo exclusivo de personas... No creo que sea temas de brujería, ni obviamente no está al alcance de solamente unos pocos seleccionados. Creo que realmente está al alcance de todos. Y les digo por qué, porque yo pude. Como les comentaba en el primer episodio, yo, bueno, pues dejé... Ya les contaré más ahí sobre eso, pero dejé todo en España y me dediqué a viajar. Antes de eso fue un movimiento que obviamente estuve, sentí mucho tiempo antes de que diera el camino, ¿no? Yo también estaba como... tenía una sensación interna de que algo no estaba encajando, pero tampoco sabía muy bien hacia dónde, ¿no? Y entonces no recuerdo cómo fue, pero alguien o leí o alguien me dijo como que los ángeles nos dan señales y cuando encontramos plumas, son señales de los ángeles de que están ahí. Y luego, bueno, pues dependiendo del color, son unos mensajes u otros. El tema es que yo empecé a meditar, empecé a volver un poco a ser un poco más introspectiva y entonces empecé a ver las señales, empecé a ver los números en las matrículas de los coches, las horas, espejo, empecé a ver cosas que antes no veía. Y bueno, ya saben que también donde va la atención, donde uno quiere, pues ahí va la atención, ¿no? Pero no creo que sea su gestión, creo que realmente o en mi experiencia personal les comparto de verdad que como yo lo sentí, yo siempre me considero una persona espiritual, pero sí soy también escéptica, no me creo tampoco cualquier cosa. Soy científica, entonces también tengo una mente muy muy racional y es muy curioso como esas dos partes conviven en la misma cabeza. Les digo que es muy divertido a veces esa parte hiper mega racional y controladora y quizás como una parte más intuitiva y más espiritual. No sé si sea porque soy acuario. El tema es que empecé a ver plumas y las veía siempre. Y de hecho recuerdo que siempre posteaba en internet mis plumas y mis amigos ya cuando no posteaba alguna story con alguna pluma me decían, ¿qué pasó? Y justo fue cuando empecé un poco a prepararme para este cambio que yo di, ¿no? De una manera muy grande que yo creo que eso me permitió que fuera, lo recibiera mucho más orgánicamente y más amorosamente. El asunto es que muchas veces, o a veces, perdón, no, no encontraba las plumas. Y yo decía, caray, no encontré ninguna pluma, ¿qué pasa? Y empecé a darme cuenta que esos días en los que yo no veía la pluma eran días en los que yo estaba totalmente atarantada con algo, que tenía como algo en mi mente que no me estaba dejando ver. Estaba distraída con algo, estaba como obtusa, estaba bloqueada. Y entonces lo que hacía es que eso lo tomaba con un homoseñal para, ok, tomar una pausa, respirar. O cuando iba muy acelerada también, ¿no? Cuando el día me llevaba y de repente era como, no, no puedo ir al gimnasio, no puedo cocinar, y no, 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 porque tengo que ir a trabajar, y la, la, la. Entonces también como que esas señales me daban la pista para pausar. Y les prometo, no les exagero, que cuando ponía un poco de pausa, las plumas volvían. Y además con muchos de los cambios que fui viviendo, siempre había una pluma que me decía que era como, me recordaba que por ahí era, que siguiera mi corazón. Y les confieso que algunos de mis amigos pensaban que me estaba volviendo un poco loca, eso es la verdad. Y entonces yo me acuerdo que se lo dije, y entonces algunas de mis amigas empezaron a encontrar plumas, y entonces me lo empezaron a enviar las fotos. Fue como algo muy divertido, un pequeño movimiento en redes sociales, muy interno y muy personal de nosotras. Pero en realidad eso me decía, ¿no? Que al final, obviamente, claro, si te dicen que, pues que quieres comprarte un carro rojo y de una marca, pues obviamente lo vas a empezar a ver. Pero también eso es justo, elige, elige ver las señales. Es una lección, es una apertura, es aprender a recibir. Y ya les digo que algunos amigos y amigas especialmente, pues sí empezaron a experimentar lo mismo. Entonces en realidad fue como, ok, no me estoy volviendo loca. Y las plumas me han acompañado incluso, bueno, cuando he llegado a México igual a veces no tanto, pero también podemos pedir las señales, podemos pedirlas de que se hagan visibles, podemos pedir claridad, podemos pedir paz, podemos pedir mucho amor en las transiciones. Y de verdad, más allá de lo que ustedes crean, ¿no? Sí que yo creo que hay una energía superior. Entonces, entréguenle a lo que ustedes crean esas, esas preocupaciones y también pidan esas señales. Pero no solamente vale con pedirlas, sino también hay que estar abiertas a recibirlas, a verlas. Y como siempre digo, ¿no? Y también actuar en consecuencia. Entonces ya les digo yo, cuando a veces digo, no las veo, digo, ¡ay, caray! Y también me fijo en qué estoy pensando cuando veo esa señal. Cuando veo de repente en el teléfono una hora espejo, cuando de repente me encuentro una pluma, cuando de repente, lo que sea, ¿no? Percibo una música. Entonces, ¿qué estoy pensando en ese momento? ¿Qué estoy sintiendo en ese momento? Y entonces ahí es como, ok, eso es porque es algo importante, es algo a lo que tengo que prestar atención. O es algo que me dice que voy por buen camino. Entonces, para cerrar, es ábranse a recibir. Les prometo que las señales están ahí. Cuando empiezan a limpiar el canal, y eso implica introspección, pausa, meditación, esos espacios, crear esos espacios con ustedes mismos. Y entonces, esa guía va a llegar. Ya les digo, no sé si crean en Dios, en los ángeles, en una energía superior, en el universo. Lo que ustedes crean y quieran creer. Pero se van a dar cuenta que cuando, siempre cuando no vemos las opciones y las salidas, es porque estamos cegados por nuestros pensamientos. Y los pensamientos, los miedos, las creencias, los programas, los patrones, ensucian nuestro canal que tenemos de conexión con la vida. Y que cuando somos capaces de ir limpiando ese canal, la información llega. Y es como cuando recibimos información a través de los sueños, cuando la recibimos a través de las conversaciones, de repente que hablan con a un amigo o con a un conocido, de repente es como, esa conversación les lleva a otro, y es como les caen los ventes. O esa frase que ven en una serie, de repente como que les hace caer esa información. Todos esos son señales. Y si estamos obcecados y estamos atorados en el automatismo, en la productividad, en el perfeccionismo, en el dolor, en la negatividad, no vamos a ver esos regalos que están ahí disponibles para nosotros. Así que limpien el canal para poder recibir las señales y florecer. Gracias por acompañarme en el episodio de hoy. Recuerda que tú también puedes dar un paso cada día hacia tu versión más auténtica. Así que ve, florece bonito, florece sin miedo a que te miren. Que tengas una hermosísima semana.